What the fact? ¿Sabías que? Los molinos de viento siempre giran al lado contrario de las manecillas de reloj, excepto en Irlanda. Antes se creía que era de mala suerte vestir al recién nacido sin antes haberlo pesado. El corazón del erizo late un promedio 300 veces por minuto. La posición de los ojos de un burro les permite ver las cuatro patas al mismo tiempo. Los dientes de nosotros, de los seres humanos, son casi tan duros como las piedras. En 1694 los jueces se vistieron de negro para llorar la muerte de la reina María II y han permanecido hasta la fecha de ese color. En el siglo IX el papa ordenó que colocaran un gallo en los campanarios de las iglesias para simbolizar el hecho de que San Pedro negara tres veces a Jesús antes del canto del gallo, según como dice el evangelio de San Marcos. Como los campanarios de la iglesia ya estaban adornados con veletas para medir la dirección del viento, pusieron al gallo en la punta, estableciendo así la costumbre. Antes de 1890 se vendían lápices de varios colores, hasta que en ese año la compañía L.I.C. Halldruck de Austria introdujo un nuevo lápiz para dibujo de gran calidad que tenía varios grados de dureza y cuyo exterior estaba pintado de color amarillo. El lápiz tuvo tal éxito que a partir de entonces el color amarillo se convirtió en sinónimo de calidad, así que de pronto todos los productores comenzaron a fabricar sus lápices amarillos. Cuando la luz pasa a través de la atmósfera terrestre, los colores son desviados y dispersados en muchas direcciones por las moléculas atmosféricas. Los colores azul y morado son los que más se desvían, haciendo que se dispersen por todo el cielo. Es por esto que vemos el cielo de color azul. Una persona típica tendrá 1.460 sueños al año. Uno de cada cuatro norteamericanos o estadounidenses han aparecido en la televisión en algún momento de su vida. El estado de Florida en Estados Unidos es más grande que el país de Inglaterra. A partir del siglo VIII después de Cristo y durante casi cinco siglos, los moros gobernaron grandes territorios de la Europa Meridional, incluyendo España, en donde los españoles eran de tez clara y los moros de tez oscura. Se mezclaron dando origen a los españoles de tez morena. No obstante, ciertos aristócratas españoles no se asociaron con los moros, sino que se les permitió vivir sin ser molestados en las montañas de Castilla, donde evitaban exponerse al sol para conservar su tez blanca y mantenerse aparte de los invasores extranjeros. Como consecuencia, su piel se tornó pálida, en donde las venas se traslucían de un color azul intenso. Por eso, se les llamaba a los castellanos de clase alta como de sangre azul. Cuando los ingleses se enteraron de ello, decidieron aplicar el mismo término a sus aristócratas. Algunas especies de lombrices son capaces de comerse a sí mismas si no encuentran comida. El reciclar una jarra de vidrio ahorra suficiente energía como para ver la televisión durante 3 horas. En Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por hacer trampa en los exámenes finales. Se imprime más dinero del juego de monopolio en un año que lo que se imprime de dinero real en todo el mundo. ¿Qué te parecieron los datos? Espero que te hayan gustado. Si hay algún tema que te gustaría que hablara, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto lo abré. Si te quieres divertir un ratito más, aquí te dejo un playlist y un video. Y pícalela ahí, ahí en el punto amarillo, a ver qué escondía ahí.